Voy a echar un vistazo a mis compañeros porque me han pedido antes el ordenador de mi habitación para hacer un trabajo y yo supongo que lo habrán terminado ya chicos Abre el cofre, abre el cofre ese Pero que no, que no va a abrir el cofre que eso es una trampa seguro Que no es trampa tío, que es un cofre Hola, hola Este era el trabajo que estabais haciendo Hola Lía, que tal Eh, no ibais a hacer un trabajo Claro, de juegos retro Claro, el Zelda, claro Y donde lo estáis recopilando si el ordenador no No, estamos haciendo un trabajo en base a nuestras experiencias Ah no, ah no, investigación, todo eso Masi, pon el reto de likes Pues mira, Elías, el reto de likes Que ahora mismo todo el mundo tiene que reventar el botón de likes Y tiene que suscribirse a este canal para más vídeos de Minecraft Con tus amigos, bien Bueno chicos, pues ya habéis escuchado a Masi, os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes Para más vídeos de Minecraft con mis amigos Que estaban haciendo un trabajo sobre Juegos retro Pero esto que es, investigación de campo ahora O como no De campo, de juego, de videojuego Oye, estáis bastante viciados por lo general a los videojuegos Lo sabéis, ¿no? Un poquillo ¿Qué pasa? Que el otro día jugamos a la FIFA Y le gané 6-0 Estoy picao Bueno, yo luego te gané 2-1 en el minuto 92 O sea... Ya, pero en lo que no sabes que le deje ganar, ¿sabes, Elías? Es mentiroso Vale, vale ¿Cuántas horas jugáis al día a videojuegos? Eh... Pocas, 10, ¿no? 10 horas al día Sí No sé, a ver, el día tiene 24 Yo creo que está bien Y dormimos 4 horas No, dormimos 12 ¿Dormís 12? O sea, que os sobran 2 horas al día para hacer cosas productivas Claro, para comer A ver... Jugar a videojuegos está bien Pero evidentemente hay que llevarlo, pues, en... O sea, en una medida ¿Sabes? Todo en exceso es malo ¿No habéis escuchado nunca eso? Exactamente 8 menos 3 Y sin ducharme ya... Creo que dos semanas Y si... Eh... Bueno, bueno Vale, venga Mira, lo que vamos a hacer Para que estéis un poco en forma Porque no podéis estar tantos días en casa Vamos a ir a dar una vuelta, ¿de acuerdo? Y a la vuelta, Pancry, te duchas ¿Qué problema? Tengo el culo ya con forma de silla Claro, hombre Todo el día sentado ahí Yo lo tengo cuadrado, mírate Sí, bueno Porque estamos en Minecraft también Pero bueno Vamos a dar una vuelta, ¿de acuerdo? Que os tenéis que despejar Es que si no... Además... Yo creo que nos hemos convertido Ya como en vampiros Y nos da el sol ya... ¡Ah! ¡Me da rico! Bueno, pero es lo que toca Es que no se puede estar todo el día aquí Más sí Hay que hacer actividades también Pues de cardio sobre todo Para poder un poco... Ah, sí Yo me levanto Voy al baño Luego vuelvo Eso no cuenta Un poco más O sea, quiero decir ¿Cuánto es eso? Desde vuestra habitación al baño ¿Qué puedes caminar? ¿200 metros en total en un día? ¿Cómo mucho? Yo mido 1,80 metros Eso bastante, ¿eh? Ay, Dios mío De verdad Vale, venga Vamos a ir al parque a dar una vuelta, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Vale Vale, pero espera ¿Me puedo llevar la Switch? No, no Nada de consolas ¿Y el Pokémon GO? No, tampoco El móvil tampoco No, no, no El Pokémon GO camina Tampoco Me da igual No vais a jugar a videojuegos Venga, vámonos a dar una... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hola, hola ¿Qué pasa? Anda, es Wasabi ¿Qué pasa? ¿Puedes jugar a un juego? No, no, no Yo solo había abierto para airear, ¿eh? Yo sí, yo sí ¡Ah, cuál es el nuevo! ¡Callaos! ¡Callaos! Vale, vale Maldita sea que no Decid que no a los videojuegos Por favor ¿Qué pasa, Sawi? Hola Hola, hola ¿El qué? Vamos Vamos a jugar a un juego Sí, yo quiero No, es que justamente Queríamos ir a andar Porque llevan mucho tiempo Jugando a videojuegos Oh, qué pena Entonces morirán los cuatro ¿Cómo? ¿Quién toca morir esta vez? A ver, venga, chicos Vamos Da igual, pero estamos en un juego Resucitamos ¿Cómo, cómo? Que van a morir cuatro videojuegos Sí Oh, oh Eso ya ¿Queréis salvar a uno? Sawi, 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 Sawi Ven, ven un momento Entra a casa Guarda el cuchillo, por favor Que los carga el diablo ¿Me invitas a tu casa? Entra, entra Sí, como si estuvieras en tu casa Mira, siéntate en el sofá un momento Siéntate ¿Entonces estás en mi nueva casa? Sí, siéntate, siéntate ¿Pero que vamos a jugar? Vale, espera un momento Vamos Bueno, te sientas de una manera muy rara Pero está bien Me encanta Sawi, Sawi, tú tienes un problema grave Yo entiendo que tu marido la hayamos matado Haya muerto, ¿vale? O sea Ya, perdón, perdón por recordártelo Al final no se supo quién fue, ¿verdad, Sawi? No, pero lo averiguaré Y los mataré todos Ay, sí, espero que sea pronto Espero que no realmente Qué tragedia, qué tragedia Sawi, tú tienes un problema muy grave, ¿vale? Yo entiendo que puede que tengas mucho tiempo libre Lo que sea Me aburro Sí, te aburres, ¿vale? Yo lo entiendo perfectamente Yo, yo, incluso yo Me he aburrido alguna vez Pero no voy matando gente y cosas raras ¿Entiendes? En los juegos, sí A ver, ven A ver, ven Madre mía Vosotros ayudad Vale, a ver, Sawi Ven conmigo Sí, sí El tic-tac avanza Ven, Sawi Ven conmigo, anda A ver, ¿qué has preparado esta vez? Aquí en videojuegos ¿Cómo vas a matar a un videojuego? Claro ¿Qué es eso? En los juegos puede morir gente Pero los videojuegos también pueden morir Escúchame, está el Fortnite El Minecraft Ahí, mira Esa es como la skin Una de las skins predeterminadas, ¿no? De Fortnite Después está Steve de Minecraft Luego ese jugador de fútbol Que es el de la portada del FIFA ¿Cómo se llama? Ah, Eden Hazard Eden Hazard Del Real Madrid, ¿no? El de Madrid, sí Y luego está el Grand Default Auto Bueno, ahí pone 5 Pero ese es CJ Ese es del San Andreas Supongo que es el GTA en general Parece un poco Franklin también, ¿eh? Eh, no No es Franklin, es CJ Ya te lo digo Eh... A ver, Sawi Se supone que tenemos que salvar a uno Sí, como siempre Pero, a ver Es que salvar a un videojuego como tal Es un concepto un poco ambiguo, ¿no? Es como... No sé ¿A qué verduras salvarías? No tiene mucho... No, no tiene sentido Pues sí que tiene sentido Porque los que mueren desaparecerán por siempre Hombre, se me da la oportunidad Yo voto Fortnite directamente ya Vale, eh... Vale, un momento Eh... Sawi, déjanos un momento a solas Que te pires ahí Venga, hombre Pírate Déjanos un poco de... No, no Que te pires, bro Así es Que estoy hablando así como guay Güey ¡Oh! Sí, sí Sí, ahí Qué chingón Eh, vale A ver, chicos La gente que esté viendo el video Ya sabéis que podéis poner en los comentarios Cuál es vuestro videojuego favorito En este caso No hace falta que esté aquí Por ejemplo Si os gusta Free Fight Que le gusta un montonazo de gente El Tetris Podéis ponerlo El Tetris Yo me decía un montonazo al Tetris Vale, a ver Os comento un mont... Eh, que no nos despides Sawi, que te estoy viendo Os comento un poco la situación Yo sinceramente Así, a priori Al que voy a salvar Es a Minecraft Porque es que estamos en Minecraft Entonces Si lo destruimos Morimos aquí mismo ¿Entendéis, no? Es verdad A ver, tiene sentido Entonces Yo voto por Fortnite Yo matar Fortnite Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a matar a Fortnite el primero Vale, bien A Fortnite el primero Que hay mucha gente que lo juega y demás Yo lo he jugado Es divertido Pero a mí ya me satura Divertido al principio Sí, porque es que yo no sé construir Lo reconozco No, no sé construir Somos unos mancos Y después Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Pancre A ti te voy a adjudicar el FIFA Para que lo defiendas ¿Ok? Vale Y tú, Masi Como has visto mi serie del GTA San Andreas Que la tenéis en el canal, por cierto Vas a defender el GTA, ¿vale? Exactamente Perfecto Eh, Sawi Sí Pero mira, maldita sea ¿Has escuchado todo? No, acabo de llegar Ah, ¿a dónde habías ido? ¿A comprarte una hamburguesa? No, estaba a punto de acabar con un aldeano Porque me aburría Lo tuyo es grave O sea, pero gravísimo Bueno, vale Eh, ya hemos ¿Tú también has visto la cara que tienes? Ya, bueno Pero lo mío se puede arreglar Con cirugía y demás Vale, Sawi Ya hemos tomado una decisión Sí Eh, vamos a matar a Fortnite El primero Pero básicamente porque somos unos mancos No te creas tú que Vale, no te he escuchado lo que ha dicho al final Pero ok Eh, vale Venga, la de tres Una, dos Y tres Fortnite Fortnite Ahí está Vale Hasta luego Eh, vale Oye, Sawi Ya hemos matado a uno En plan ¿Podemos dejar a los demás? Eso Ya está Todos felices No, vale, vale Sí No, sí Vamos a seguir con el juego normal Sawi Eh, yo simplemente te aviso A veces hay consecuencias en la vida Eh Sí, sí Porque tu marido iba matando a mucha gente Mucho quieres jugar a un juego Y al final Mira Alguien Alguien lo matamos Lo, lo mató Sí Bueno, Sawi ¿Lo matamos? No Que Que lo amamos mucho Que nosotros lo amamos ¿Vale? Yo también Claro, si lo sé, Sawi Si lo sé Lleva cuidado, eh Que la Hay gente muy peligrosa por ahí, Sawi Y vamos a tener hijos para enseñarles este juego Madre mía Yo no sé Sois una familia de psicópatas Vale A ver, Masi Necesito Que me expongas Por qué es mejor O sea, cuál es la No sé Lo más destacable de GTA, por ejemplo Mira El GTA, vale Es un mundo abierto Puedes hacer todo lo que tú quieras Es un sandbox Es un sandbox Es un sandbox Puedes robar coches Puedes atropellar abuelitas Puedes atracar Una tienda Pero también puedes Hacer cosas bien Como ir a la discoteca Ir a la música Ir Pues por ejemplo Bueno Y a comprar ropa y demás Que también está chulo Y puedes conducir bien también Y al casino Al casino puedes ir también Cosas así Vale Al casino Puedes comprarte coches Puedes comprarte casas Puedes vestirte A ver Pankri Tú expónme una cosa No sé En plan lo mejor del FIFA Lo mejor del FIFA Es que tú puedes ser Un entrenador Y también puedes ser Un futbolista Puedes ser las dos cosas O sea ¿Se te da mal jugar al fútbol La vida real? Bueno pues Juega al FIFA Y te crees el mejor Te crees un Basing Una cosa Elia ¿De qué? Que seguramente en el online Acabes tirando el mando por la ventana Porque te mosquee Te enfade Claro pero es que en el GTA Hombre El juego es para mayores de 18 años Pero si lo juega alguien pequeño A lo mejor aprende cosas malas Porque se piensa que puede hacer eso Vale hemos tomado una decisión Sabui A mi me gusta mucho el GTA Pero vamos Decido tirar a GTA ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Por qué GTA? Pues porque a ver Entre el FIFA y el GTA Nosotros somos family friendly Masi ¿Sabes? Este es un canal family friendly Excepto cuando somos GTA Pero que adelgazar Gana muchos millones Ya bueno Venga Lo he decidido ya Sabui Vamos a tirar el GTA A la de 3 1, 2 y 3 No 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 te preocupes Masi Si dentro de De dos años o así Sale el GTA 6 Es verdad Sabui ¿Te has dado cuenta De que casi nunca hablas? Y cuando hablo yo ¿Tú hablas? Sí Te lo han dicho ¿verdad? Vale, vale No Vale pues a ver Tenemos que tomar la última decisión Vete Vete Que te vayas hombre Voy a matar a esa gallina No A la gallina Eh Eh Escúchame Escúchame Sabui Ya verás Ya verás Sabui Ya verás Vale Quédate ahí Eh Me está tocando ya la moral Eh Está O sea Estoy ya pensando lo que vamos a hacer la próxima vez que aparezca Pero bueno Vamos a terminar esto Eh De acuerdo Eh Estamos de acuerdo En que dejemos Minecraft El Minecraft Tío Es que el Minecraft Es padre de muchos juegos Mucho Minecraft Eh Vale Vale Sabui Ya hemos tomado la decisión Estaba buscando en un contenedor Esta tía es muy rara Sabui Es que quiero conocerte Lo llama basura Eh Esa ha estado bien traída Sabui Pero no te va a librar De lo que viene Vale Eh Vamos a tirar al FIFA Eh Directamente Sí Vale vale Eh Espérate Pero antes voy a vender a todos los jugadores Ay Ay Venga A la de tres Una Dos Y tres Adiós Adelgazar Oye De donde es Hazard De Bélgica De Bélgica Uy que bonito es Bélgica Bueno Sabui Eh Mira una Switch Esto me lo llevo yo por lo menos Vale Lo siento Pues ya no Vaya por Dios Oye Sabui Lleva mucho cuidado Que pronto llega el frío Y a ver si te vas a congelar O a morir Venga vámonos Adiós Buenas tardes Vamos chicos Más y vente Vente Ya verá Hemos hablado del Minecraft Bien Le tengo una preparada que va a flipar